Don Javier Balcarra, buenas noches. Cuéntanos, don Alfredo, ¿qué detalles tiene acerca de esa gran pancarta gigantesca que se desplegó en el Paseo de La Habana, esquina Paseo de la Castellana? Pues, más me gustaría a mí saber por qué ordenan quitarla cuando, según dicen, la comunidad de propietarios había autorizado a poner esa pancarta en su fachada, pero que, por orden de superioridad, los bomberos al final acabaron retirándola porque, evidentemente, al vice que se la puso no tenía, bueno, para poder subirla y quitarla y los vecinos tampoco tenían por qué, al final, como usted ha dicho al principio, pues los bomberos que acudieron subieron y la recogieron y la retiraron. No entiendo, si estamos en un país democrático con libertad de expresión, que ordenen quitarla en virtud de qué. No entiendo que se permitan según qué cosas y otras no, si me afecta o me perjudica más de lo que entiendo. Y no entiendo, llevando ya 34 años de policía y, evidentemente, luchando por que se respeten los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, por qué motivo y por qué causa alguien ordena quitarla porque esa es la imagen del presidente del Gobierno. No entiendo si es que esta gente no entiende las críticas o no le gustan las críticas o, desde luego, no le parece bien que se ponga su imagen ahí, pero, desde luego, una imagen pública la puede utilizar para cualquier cosa, ya digo, y más si es un mensaje crítico en el cual la gente está, como usted ha dicho, hastiada, frustrada, cabreada, muy mosqueada con todo lo que ha pasado hasta ese momento, como usted ha dicho, con 30.000 muertos oficiales, más casi otros 20.000 más, que dicen las víctimas que han sacado algunos medios de comunicación, y que, ya digo, que no entiendo por qué motivo alguien no puede demostrar su malestar, cubriendo una pancarta en una fachada de un edificio que duró una hora. Esa es la pena de esta democracia o esta libertad de expresión mal entendida, Javier. Es decir, Alfredo, que para centrar el tema y que a todos nos quede claro, esa pancarta era legal, los vecinos la pusieron legalmente, tenían permiso, la comunidad de vecinos lo había solicitado, lo había autorizado, no había, por tanto, ningún motivo para retirarla. Ninguno, ninguno, ya digo que, ninguno que yo sepa, no sé si por parte de la delegación de gobierno, quien corresponda, se han encontrado alguno más, pero alguno, no sé si más o menos, pero desde luego, al igual que fueron dos compañeros de Paisano a decir que si pudieran retirarla por las buenas, se le dijeron que no y se marcharon igualmente, evidentemente porque no había ninguna razón para obligarles a quitarla, le digo que posteriormente cuando llegaron los bomberos, alguien les hizo entrar en razón y la quitaron. No entiendo la razón, Javier. Una pregunta, ¿hacer una cacerolada desde el balcón de mi casa es legal? Por supuesto, usted en su casa puede hacer lo que quiera siempre y cuando no se meta con el vecino de al lado, es decir, siempre y cuando no moleste según qué horas al vecino de al lado, por tanto, quien busca el desamortizar o el desencajar o lo que usted quiera con respecto a las caceroladas, mal camino lleva porque lo que está haciendo es que cada vez haya más vecinos que salgan con la cacerola de la calle, y ya no solo desde las terrazas, Javier, ayer he visto cientos de vídeos, como usted dice, en los cuales la gente se bajaba con su cacerola a la calle y paseaba en su tiempo de paseo con su cacerola, dándole al culo de la cacerola, que creo que la cacerola le querrá poco porque conforme la dejan después de tanto golpe, habría que hacerselo mirar. Pero digo, pero que nadie, ni dentro de tu casa, ni en la calle, simplemente por tener una cacerola y un cazo con el cual das, nadie legalmente puede decirte ni que dejes de dar golpes ni que saques la cacerola. Aunque concurra una serie de gente y alguien pueda entender que eso es una manifestación y que no cuenta con permiso. Mire, eso es otra cosa. Es decir, estamos en estado de alarma y, como bien dice, las medidas de la distancia social de seguridad hay que respetarlas siempre, siempre, porque el problema es que con esta pandemia, con este virus, está muriendo gente. Y que, por tanto, yo siempre llevo diciendo unos días que puedo ser muy solidario con aquellos que reclaman, puedo ser muy solidario con aquellos que libremente se manifiestan en la calle, pero que tengan, que mantengan la distancia mínima de seguridad. Porque, digo, porque mucha de esta gente encima va sin mascarilla. Mucha de esta gente grita, se exacerba y no se dan cuenta de que todo eso que hacen, que sale de la mascarilla, puede infectar al resto de la gente. Por tanto, yo digo que lo que digo es que se manifiesten libremente, pasen libremente, digan lo que quieran libremente, pero, por favor, manteniendo la distancia social de seguridad. No queremos, que luego vemos otra vez, estos días atrás, como Núñez de Balboa, la gente dice que le quita la bandera, que la policía identifica, pues lleva la bandera, que la policía… No queremos más mentiras sobre nosotros la policía. No queremos más manipulaciones sobre nosotros la policía. Queremos simplemente que tengan un poquito de sentido común y que piensen que este virus mata. Y a lo mejor es mejor para ellos, Javier. Es decir, en vez de concentrarse en 500, 600 mil metros, que alarguen para mantener la distancia de seguridad más calle y a lo mejor se ve igual y siempre manteniendo la seguridad de ellos. Porque, mire, cuando hace dos semanas se denegó el permiso para que se manifestasen en vehículo, fue aludiendo problemas de salud pública por parte de la delegación de gobierno. En este caso estamos en lo mismo. Es decir, simplemente contemplen la distancia mínima social de seguridad y manifícense, paseen, toquen la cacerola, hagan lo que quieran, pero con un poquito de sentido común, porque estamos viendo cada vez más imágenes. Parece que se han olvidado ya, que razones tienen para cabrear si saliera a la calle a protestar, pero parece que se han olvidado de que se han muerto casi 30 mil personas oficialmente y casi 50 mil extraoficialmente. Y que ya digo que lo que no queremos, porque será muy complicado volver atrás en un confinamiento, lo que no quiero es que tengamos que retroceder y que haya otra vez un repunte de enfermos, de infectados y, por desgracia, de muertos, porque no nos perjudicarían a los que protestan, nos perjudicarían a todos y, desde luego, si España tenemos una mala cifra a nivel mundial en número de muertos, desde luego no queremos seguir aumentando este número de muertos, Javier. Es decir, que si yo salgo a la calle con una bandera española, nadie me puede decir nada y si salgo con una cacerola y un cucharón pegando golpes, tampoco me pueden decir nada, a no ser que sean más de las 10 de la noche, supongo, entonces estaría molestando al vecindario. Y si voy por una zona en la que hay otras personas que hacen lo mismo, tampoco me pueden decir nada mientras mantenga la distancia de seguridad. Por eso reitero la pregunta, aunque mantengamos la distancia de seguridad de más de dos metros entre personas, si hay un determinado número de personas que están haciendo lo mismo, con banderas españolas, haciendo cacerolada, ¿se puede entender que es una manifestación que no cuenta con permiso? Mire, Javier, lo único que hay es que, como es un movimiento espontáneo, nadie puede pedir permiso. Como es un movimiento individual de cada persona que sale a apoyar a otro que está con la cazuela, no hay que pedir permiso. Porque sí que es cierto que el derecho de manifestación y reunión está muy legislado en España y está muy contemplado lo que hay que hacer. Y que si alguien, como el Partido Político Vox, va a hacer el día 23, va a pedir una manifestación en vehículos, es el responsable de esas manifestaciones, es quien tiene que pedir permiso a la delegación de gobierno y delegación de gobierno a autorizarla o a denegarla en virtud de lo que quiera entender. Luego estarían los tribunales de justicia para decir si es legal o no es legal hacerla. Le digo, pero en este caso que usted apunta, al no tener nadie convocado nada, al no haber nadie que haya dicho vamos a concentraros o manifestarnos, al simplemente ser un movimiento individual, espontáneo, nadie puede decirlo y evidentemente nadie puede ordenarlo. Fíjese, incluso la orden de servicio del otro día, que dice la gente que había mucho coche de policía, simplemente iba en esa función, advertir a la gente que mantuviera la distancia de seguridad, simplemente, y cuando hablamos igualmente aquí en su programa, Javier, hace unos días al respecto a un ida de Balboa, que había alguno que se quejaba puntualmente, es lo mismo. Ningún policía te va a reprochar que lleve la bandera de España, ningún policía te va a sancionar por llevar la bandera de España y ningún policía te va a decir que guarde la bandera de España. En este caso no te va a decir que guarde la cacerola, si no la lleva la bandera de España o lleva las dos cosas. Ningún policía en España te lo va a decir. Por tanto, que no mientan, que no manipulen, que no nos usen como moneda de cambio, porque desde luego nosotros somos la policía del pueblo y para el pueblo y estamos para que se respeten los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Hasta aquellos que no les fenestran. Pero, por favor, esta campaña que hay de desprestigio, esta campaña que tenemos de desacreditarnos de cara a la ciudadanía, no la solapen, no la respalden pensando que lleva razón el que lo dice. Porque, mire, los audios, los vídeos o todo aquello que hay en los cuales dicen un policía me ha quitado la bandera de España, un policía me ha identificado la bandera de España, es mentira. Que le enseñen la sanción, que le enseñen el boletín de la propuesta de denuncia y veremos que es mentira. Porque sí que le quiero decir igualmente, Javier, mire, llevan ya unos días los compañeros de información viendo que se recibe o se pasa un mensaje de WhatsApp por las redes sociales, evidentemente la red WhatsApp por redes sociales, en los cuales se dice según qué cosa. Ojo con los infiltrados, Javier. Ojo con los infiltrados porque ayer ya hubo en muchos sitios puntuales de uno a cuatro miembros de personas en los cuales buscaban incitar, buscaban que alguien les echase cara, que reprendiese y no sé si buscaban una pelea, desde luego, para desacreditar esa justa reivindicación. Por tanto, sentido común, no entre nadie a discutir con el de enfrente porque diga que lleva la bandera de España, la cacerola o porque diga lo que quiera decirte, simplemente sigue con tu película, tu bola y, desde luego, no caigan en la trampa de esta gente que no solo busca el desacreditar o el desprestigiarnos a nosotros, sino igualmente el desacreditar esa justa o injusta reivindicación de los ciudadanos. Porque, mire, cuando vemos puntualmente como aquellos que nos han desfenestrado sistemáticamente día tras día, aquellos que no nos quieren ni en pintura por llevar uniforme, evidentemente porque les ponemos a los malos, a los que incumple el código penal, les ponemos a disposición judicial, a todos aquellos que no nos... que su líder máximo supremo, el señor Iglesias, ya dijo hace unos meses que se emocionaba por ver pegar patadas a un compañero mío de la OIP en las marchas de la dignidad, ahora son aquellos que dicen, fijaros, están la policía... que están yendo contra la policía porque la policía identifica porque... Es decir, aquellos que no nos querían ahora nos alaban. Aquellos que no nos querían ahora, sucesivamente, nos respaldan. Ahora que aquellos que... por tanto, ojito con lo que estoy diciendo, porque ya digo que no caigamos en la trampa de que el que no nos quiere ahora parece un lobito o una ovejita disfrazada, o un lobo disfrazada de oveja, yo digo porque desacreditarán a ellos y a nosotros, en nuestra libre y justa, justo trabajo en la calle. Estamos hablando de esas concentraciones de las caceroladas en Madrid, pero ¿qué me dice de la imagen que hemos visto en Córdoba frente al ayuntamiento, la capilla ardiente de Julianguita, esa gran concentración de personas en ese funeral también improvisado? Mire, Javier, las normas y leyes son para cumplirlas y respetarlas todos. Se muera Julianguita, descanse en paz, o se muera quien se muera. Es decir, yo lo siento mucho por Julianguita y la familia de Julianguita, pero mire, si hemos tenido 30.000 ciudadanos en los cuales han tenido que ir tres personas por persona fallecida, tres en Córdoba están en nivel 1, por tanto pueden ir hasta 10 en zona cerrada y 15 en zona abierta. Hay que preguntar, y muy severamente, si esta gente está inmune, si esta gente no se contagia, o si esta gente puede hacerlo libremente porque su espíritu comunista está más allá del virus COVID-19 y que no se va a pegar y no se va a contagiar, porque igualmente hay que hacer esta pregunta a su delegación de gobierno en Córdoba a ver por qué motivo no mandó fuerza de orden público a que al igual que se manda en todas las concentraciones, fuerza pública, fuerza policial, a decir que mantenga la distancia de seguridad, aquella gente a hacer lo mismo. No digo que evidentemente habría que poner para sanción a todos ellos porque han incumplido el Real Decreto, porque están incumpliendo el Real Decreto a máximo 15 personas por persona fallecida, pero que no haya eso, sino decir igualmente que mantenga distancia de seguridad o que se desparramen o que se marchen o que se alejen, lo que sea. Le digo, pero no puede ser blanco para unos y muy, muy, muy negro para otros, Javier. Esto no es democracia, esto no es ético, ni justo, ni ilegal, y que desde luego quien corresponda tiene que pedir responsabilidades. Como yo voy diciendo muchos días aquí en su programa, Javier, a las delegaciones y sus delegaciones de gobierno que son aquellas que autorizan o desautorizan las concentraciones, movilizaciones o manifestaciones, y que son al final los que nos ordenan a nosotros disolver o permitir una manifestación en virtud de los permisos que hayan pedido o hayan solicitado en las delegaciones. Por tanto, digo que a mí me indigna que, como usted dice, no se respeten algunas otras o se mande fuerza policial para decir que no pueden estar, y sin embargo allí esas miles de personas que había o cientos de personas que había desde luego estén tranquilamente por respetar. Yo creo que el que ha previsto, el que ha convocado, el que ha organizado el funeral de Julio Anguita, desde luego tenía que hacérselo mirar. Y alguien, al igual que fueron de oficio contra Mariano Rajoy por saltarse el confinamiento, según dicen, debería hacerlo con esta persona, porque desde luego esto no lo podemos consentir y muy mal ejemplo le damos. Ha dicho uno de sus contertulios que, al igual que el hijo de Don Obregón el otro día, por desgracia, vimos las imágenes en las cuales, con toda la pena del mundo, con un chaval de 27 años, fueron los que fueron, porque si Ana Abregón sí que respeta el Real Decreto, aún habiendo podido haber muchísima más gente por la entidad pública de esta mujer, y sin embargo en Julio Anguita no, te digo que no puede ser, dependiendo de la persona, dependiendo de quien sea, sí, y para el resto de los españoles no. Está claro, la ley es igual para todos, ante lo cual ya han oído las recomendaciones del señor Perdiguero. Si se quieren ustedes manifestar, háganlo, si quieren protestar, protesten, pero háganlo siempre, respetando las normas, respetando las distancias de seguridad que en estos momentos son fundamentales. Don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A usted una vez más, un abrazo y muchas gracias. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches.